Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Algoca con Agil Estamos en Pueblo Marengo Este pueblo nuevo, inventado Mira, una existencia gris pero pasible y llena de vida Eso es este pueblo, Pueblo Marengo Vamos a visitar el tema de la naranja y tal Yo creo que aquí tampoco vamos a perder mucho más tiempo Porque quiere... es que no sé si habrá algún evento A lo mejor ahora en la naranja, pero... Si hay algo, no creo que sea muy largo Y nos iremos a Ciudad Fucsia Bueno, seguiremos la ruta hacia Ciudad Fucsia Oye, ¿vos he ido a Ciudad Fucsia? ¿Podrías hacerme un favor? El otro día vino un trabajador de la Zalo Safari a comprar leche para los Pokémon Pero se dejó el resguardo de la apertura Si le viene bien, ¿podrías entregarse a tú? Diría yo, hijo, pero habrás que dar a nuestro trabajo Mira, pues... Esto supongo que será para algo ¿Te interesa algo? ¿Qué vendes? Leche No, gracias Hola Esta es mi Viltan Hay muchas como ella, pero esta es la mía Ella es la más bonita de todas Ah, muy bien Esto es Viltan de leche como un ojo de helado Creo firmemente que se podría solucionar de la manera del mundo Solo con este enfoque Hace siglos, en tiempos más oscuros La gente se alimentaba de la carne de Viltan como si fuera un manjar Creo que fue una reina o una región lejana La que empezó con la prohibición de comer Pokémon El resto del mundo la invito Si esto referencia a algo, bueno, no he pillado la referencia Donde no se come ternera No, no se, no se come ternera No, no lo sé Si te interesa comprar productos de la garaja lo vendemos en el edificio que estamos arriba No solo vendemos productos ecológicos, sino también en muy buen precio Mucho Viltan por aquí Se puede trapar Pokémon aquí, eh Protección Vale Se puede trapar Pokémon aquí Va a ser Viltan, Rompotauros Trabajar es importante, pero estás descansando lo suficiente Descanso Vale Pues... No tenemos altanos para todo Viltan La verdad es que el pueblo termina un poco agotado Pero es difícil hacerse con más Tauros O sea, que estos solo habitan en la zona Safari de Fibafuxer Pues sí Solo habitan allí los Tauros Los míticos Tauros, eh Pues... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar quién aparece aquí Hostia, se aparecen un montón de Pokémon, eh Aparecen muchísimos Pokémon Viltan y Tauros, evidentemente, entre ellos Eh... Moods de I Cuidado Eh... Algunos sí que me interese Goboat Bueno No sé qué me interesa Yo creo que el... El... Moods de I Te lo firmo, eh Te lo firmo, pero te lo firmo mucho Vamos a visitar todos los tíos primeras y... Vamos a ver si suelta Snorlax, Snorlax, por ejemplo Vamos al lío, chicos Vamos a poner ese primer Pokémon de ruta aquí en Pueblo Marengo Que es... Ya, en el Pokerragal te lo firmo el Pokémon que aparece Pero no te pongas la probabilidad Entiendo que el Miltan tenía una probabilidad bastante, bastante De resto Entiendo yo con esto Hostia, no, Miltan, no te pongas pesado El Miltan pesado, chicos El Miltan pesado que no se trata de la bronca Vamos a pegarle un par de hostias Paralízalo Paralízalo Bien, Snorlax Bien jugado Y ahora ya, pues ahora hay que tirarme otro gol Y... Bueno, va, va Atrapa, ¿no? Y un tiro Bueno, no empecemos con robar, eh No empecemos con robar, eh No empecemos, eh Está paralizado Que se quede paralizado algún turno Bueno, o que se atrape A ver A ver Ok, Miltan ha atrapado Plancha corporal quiere aprender Snorlax No tiene bronquio, no tiene bronquio Bronquio es verdad que tiene esa posibilidad de atacar Eh... Que no está dormido Pero... No sé Igual... Igual... Igual renta Poner la plancha corporal Que parece un ataque bastante Por aquí se sale, ¿no? Ah Espera, Rojo ¿A dónde crees que vas? ¿No te parece que este pueblo ofrece un paisaje muy agradable para combatir? Además, ya he pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento No te lo he dado ganas de volver a pueblo paleta Con toda esa historia que nos contó Fuji sobre Team Robin, ¿no? Eso sí que sería decepcionante ¿Qué lugar más agreste? Aquí no encontraremos más que entrenadores de baja categoría, me temo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Fabato? ¿Es quién creo que es? Oye, ¿no es usted Agatha, la entrenadora más veterana del alto bando? Jesús, ¿es que tengo que exiliarme de esta región para abrirte la fama? ¿Usted es una leyenda viva de los Pokémon de tipos montagno? Mi abuelo me ha enseñado fotos en las que aparecen juntos entrenando de jóvenes ¿Eh? Ah, soy de los jóvenes que han viado Samuel de viaje No sé si es la cuestión de la fama de SRC, pero que me temo Vuestras travesuras juveniles han llegado a mis oídos ¿Travesuras juveniles? ¿A qué se refiere? ¿Lo habéis enfrentado al Team Rocket, verdad? Los conozco muy bien Una banda criminal más antigua de lo que parece El predecesor de Giovanni ya se prueba el terror cuando yo era joven Esa organización es el mal, haríais bien una vida rosa toda la costa Agradezco el consejo viniendo de una figura tan sabia Pero todos los miembros de Team Rocket con los que me he cruzado No me han parecido más que unos torpes y guillotas No has visto la verdadera magnitud de su poder, me tengo Muy bien, os propondré un trato difícil de rechazar Si es capaz de vencerme combatiendo juntos en pareja Os daré algo de mucha utilidad en vuestra cruzada contra Team Rocket ¿Cómo que pareja? ¿No pretenderá que una fuerza con el rival, no? Eso es absurdo Me supongo que tengo que derrotar a rojo, no luchar a su lado ¿No crees que el combat de foco no se reduce a dos de uno contra uno? Actualmente los entrenadores se unían en grupos para superar grandes obstáculos Es ahí donde reside nuestra verdadera fuerza Eso no es para mí Yo quiero convertirme en el mejor entrenador del mundo Sin depender de nadie Puede que las cosas fueran diferentes en su época Pero hoy en día lo más importante para un entrenador es que convertiese en campeón Y ser capaz de derrotar a cualquiera ¿Y eso qué voy a hacer algún día? Debería estar invirtiéndome igualito el tiempo en entrenar a fondo y no intercambiar palabrería Algunas personas optan por el camino difícil por orgullo No podemos hacer otra cosa que me espetar, no me tengo Creo que tú tienes más sensatez Y en verdad te digo que tengo una técnica muy especial que enseñarte si logras darme la carrera Habla conmigo cuando quieras que tu Pokémon está listo Yo tengo prisa Me está esperando Agatha, ¿vale? Me está esperando Agatha Líder... bueno líder no, alto mando de tipo fantasma Vamos a sumar el Wee Oil Voy a poner el Wee Oil y voy a curar Esta vez nos las hay a mitad de vida Probablemente me curen, pero bueno, por si acaso No sé eso ¿Lo puedo vivir? Puedo dejar a Agatha aquí, pero yo creo que esto es interesante y esto hay que hacerlo O vamos ¿Lo tienes todo listo para combatir? No te preocupes, no voy a emplear la fonda Solo lo necesario En ese caso me saltaré las formalidades Compruevemos la fuerza verdadera de tu espíritu Combate contra Agatha Maestra, Agatha te desafía Vanet Bajo, frío Rápidos Alfa, pudre Hostia, me ha pegado todo Yo a él de defensas voy a regular, por lo que veo Vale Gengar Un Gengar Que tiene Levitación Ahí está Ah, que va a me voy a... Me la he estado bienvenido esta de la mega Residuo, no me envenenes Vale, no me envenenas Con pirotecnia igual me lo cargo por el mar llamas Bueno, el mar llamas todavía no se ha llevado ¿Por qué ahora más rápido venga? No lo sé Me ha aguantado menos mal Muere Muere el mar llamas Vale, ¿por qué no se acaba de vengar el segundo y no el tercero? Si es la mega evolución No lo sé Me queda Missy Un pez de imagen Missy Tranquilamente Dime joven ¿Qué se los contamos a necesitar más? Eh Bueno, y yo por qué he cambiado de Snorlax exactamente Si yo golpeo el cuerpo no la afecta Poneche a poco el cuerpo no la afecta Y falta aquí no creo que tampoco porque tiene levitación Puede probar Puede probar, pero yo creo que ese señor le evita ¿Por qué he cambiado de Snorlax? No sé, no sé por qué he cambiado de Snorlax Eh, vamos a jugar Con Ludicolo La Androfada me hace que bajarme de ataque especial Qué feo eso Vamos con el Yola Cuidadito ¿Me mata alguna bola sombra? No sé dónde se ha sacado rayo de repente Vale, lo he matado de otro ¿No lo hace rayo? Probablemente no lo hace rayo Puedo cambiar de Snorlax Pero cambiar de Snorlax es simplemente ganar tiempo Es Snorlax o sacar a Hunter Y luego que Hunter sea más rápido Que se Missy Bueno, que no me haga un ataque De tipo fantasma para matarme Y luego que Hunter sea más rápido Y me cargue yo al Al amigo este Vale, se me ocurre jugada ¿Cuál es la jugada? Saco a Snorlax Por la sombra ¿Veis? ¿Ahora qué pasa? Que no me va a hacer un ataque de tipo fantasma Es una verdad Vale ¿Y ahora qué tiene que pasar? Que Hunter sea más rápido Venga hasta abajo Que sí, que es Sada Que el golpe que le he hecho es neutro Igualmente creo que ha aguantado demasiado bien con el discípulo Inspirador, ¿no? El lenguaje de los entrenadores es universal Ya, sí El buen ensayo no se ha equivocado escogiendo a sus discípulos Bravo Parece que el destino de los entrenadores está en barandana con la generación que se viene ¿Cómo? Has visto que mi gengar ha evolucionado en mitad del combate Se trata de la mega evolución La técnica de armonización con tu Pokémon Que solo pueden usar los entrenadores de alto nivel Y tú ya empiezas a demostrar que tiene lo necesario para evitirte en esa zona Así que lo prometido es Euga Esto es lo que te da a ti el café de todo amigo Oh, yes El mega abrazar Y gracias al mega abrazar ahora podrás usar las mega piedras que te encuentres en tu aventura Para mega evolucionar tus poderes Charizardita ahí Y no me das Charizardita X El resto de mega piedras tendrás que buscarlas tú Lo tengo Aprovechame que este poder Pues muy pocos son los elegidos para exigirirlo Vale, pues ahora de repente podemos mega evolucionar Bien, ¿no? Eso sí, voy a revisar No me ha dado Solo me ha dado la ¿Dónde está esto? Aquí Solo tengo la I No, no, a Weeby no Se lo voy a dar a Charizard Sería quitarle el carbón Bueno, sí, nos vamos a quitar el carbón Vale, ¿ahora qué? Quitamos a Haunter Venga, vamos a quitar a Haunter No consigo contener a los Pokémon vivos, tío No Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea no me estamos montando ¿A quién podemos poner en el equipo? Teniendo en cuenta que ahora también viene un gimnasio de veneno Uf, la opción Sandile me gusta, ¿eh? Es verdad que comparte siniestro con Weeby Pero me da igual Me parece una opción muy interesante Sí Es súper interesante Y aprovechamos ya que estamos aquí Curamos que me cargue a los viales Y nos vamos en dirección a Ciudad Fuxia La mega evolución ahora supongo que en algún momento Cuando entremos en combate nos pondrá cuál es el botón para utilizarla Para activarla Vale, vámonos de Pueblo Marecmo A la ruta 13 Ruta 13 donde ya me están esperando Togepi, por cierto, ha vuelto a subir de nivel Y sigue sin alcohol con algo Mi sueño es surcar el cielo, dice este señor Ni todos los calles, no tenemos que tener un tranqüil A la Z No, vale Ojo O bueno, hoy lo tenemos a Megacharizar Y Pirotecnia Venga, salgo de nuevo Mente las aquí, el Megacharizar Y Todrío Y ataque No me agarra, Raro, por favor No me agarra, no me agarra, no me agarra Venga, venga, hasta luego Bien, 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 bien Bien Charizard A ver si a nivel evoluciona No sé a qué nivel evoluciona en Crocodile Luego lo veremos Luego lo veremos Ahí está Esta nivel ha evolucionado en Crocodile Eh, derecha No veo nada por aquí En serio, no hay ni un solo objeto aquí en la playa Aquí no hay nadie, ¿no? Pues yo por aquí, otro ornitólogo Aquí los molinos Tengo algo para los ornitólogos Es que no tengo nada de tipo roca Vale, vamos a UiVai Vamos a UiVai Sé que no llevo a Togemi, eh Paso de estar cambiando en Togemi, tío Ya evolucionará algún día Pero... Que llegue ese día, eh Todo que pique, que llegue ese día, hijo Le chinde, es que, tío Hombre, en serio Cojo a UiVai y me salgo como No me tipo fuego Que tiene cuerpo llama Venga, vamos Algo más Algo más Te voy a pegar una hostia Tenía un ataque reducido a la mitad Pero no me da igual No tenía que arreglar Farfetch'd 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 Es bravo y es normal Es Lord Lars ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No he golpeado No he golpeado No he golpeado No he golpeado No me mato así Yo lo mato antes No sube los PS No, no he subido los PS Sí, venga Se ha quedado todo a un PS, tío Es ese coño, tú El Farfetch'd rotísimo El Farfetch'd rotísimo Venga, sí El Farfetch'd rotísimo aquí Charizard no va a ser como el coño de coña Charizard va a ser en equipo siempre Aviso Madre mía, tú Triturar quiero aprender, pero, pero Vale, muy buen ataque Eh, bueno, fuera de embargo Este hay que hacerle Hay que hacerle un buen set de movimientos, ¿eh? Hay que hacerle un buen set de movimientos Que de momento no me voy a parar mucho Pero sí le vamos a poner por lo menos El Terro de Templor Que no sonra el rector Terro de Templor, por favor Sí El Terro de Templor por lo menos Ese lo vamos a poner a Sunday Y vamos a ver si puedo aprender también Avalancha Si puedo aprender también Avalancha Se lo puedo Eh, Avalancha también podemos, ¿o qué? ¿Y no? Sí, sigue por ahí Vale, pues mira Ya tenemos algo de tipo roca Contoneo es que... No Contoneo no Contoneo no Y algo más que podamos ponerle Algo más que podamos ponerle así Guapo, guapo A la demolición Algún puño Algún puño ¿Qué puño nos puede interesar? Sinceramente no sé qué puño nos puede interesar Mirad si se va a quedar Eh, lo que sí le falta es un objeto, ¿no? Un objeto hay que ponerle Teníamos tiradas gafas de sol Gafas de sol para el rocoro, ¿no? No hay mejor objeto Vale Uf, motoristas Vale, hemos llegado a la zona motoristas, ¿eh? ¿Cómo está el equipo? Eh, regular Regular Vamos a tirar con Weavile Por ejemplo Esta es nuestra zona secreta de acercar a Coroacias Vete si no quieres problemas Calla la boca Calla la boca, anda Motoristas Gerardo Rebabru Ya Voy a cambiar Claro, iba a cambiar a Krokorok Krokorok todavía no está en nivel de combatir Comienza a hierro Vamos a pegar una monopsia Pero ahora tiramos las puertas aquí Y a Krokorok 4 Y a Krokorok Está guapo el Rebabru Está muy guapo, tío Además, el sprite animado está muy guapo, tío Eh, Weavile Vamos con Weavile Otros rugen al cielo Gasolina, Pokémon y fuego Ok, amigo Ok Si tú lo dices Así será Rosería afuera Y tiene otro más Que es Que es, que es, que es Fundo Lo de colo, supongo Lo de colo, supongo Al muera No me quema Pero me ha pegado una buena hostia Aguanta la salmuera Voy a llevar otra hostia Vamos ya Bueno, me he dejado tocado Pero es lo que hay Vale Nido Nido Y aparte de nido Esta es una ruta en la que podemos atrapar un toqueo Vale, ahí veis un poquito lo que sale No tengo preferencia Que venga lo que tenga que venir Puño de renaje Bueno, ataque puño de renaje Puño de renaje que tiene, si no me equivoco, 75 de potencia, ¿verdad? Puño de renaje que tiene 75 de potencia Voy a preserlo a Ludicolor Eso ya no me gusta tanto Bueno, voy con Sí, voy con Weaver Voy con Weaver Para atrapar el primer poco de luta Tierra de este que es Eldegos Eldegos, Eldegos, Eldegos Nada, no me lo hago la voz Lo voy a atrapar Pero no me lo hago la voz y aquí tenemos un mido alfa chicos un pokémon de tipo volador volador, volador, weevil y charizar, pues weevil y charizar, sí vale, pues vamos al lío, mido alfa vale, sí, ya vamos a hacer bien, puño a hielo puño a hielo y vamos a hacerle una pelotaña lo de mega charizar y... bueno, bien, ¿no? pues, hostia, me pegan, tío, todo el rato 1.46 ¿me lo cargo de un puño a hielo? he atacado antes que el oxen, ¿verdad? no, no he atacado antes, hostia, menos mal que me ha hecho un cabezazo a fec menos mal que me ha hecho un cabezazo a fec no me ha matado a weevil me ha matado a weevil bueno, hay que tener suerte de vez en cuando, tío hay que tener suerte de vez en cuando, ya está ok, motoristas fuera, esto fuera pues, en principio, hemos acabado con esta ruta voy a charizar de primeras y nos vamos a la siguiente y última antes de llegar a fútbol, o sea, la ruta 14 uff, que parece que se abre bastante ¿y esto? no sé qué es esto, esto parece como un camino secreto yo lo siento, eh, pero voy a abusar de la media evolución ya que me la da, voy a abusar de ella vale, me voy a suelo vaya bien vale, a todas estas alturas una, todo el 41 corbine corbine, ejerce presión venga, corbine, ejerce presión venga, hasta luego ok eh, dos molinos ah, vale, que por ahí ah, pues ya había ido antes por ahí no, no lo había visto ese camino vale, pues ruta 14 ¿qué quiere decir? porque podemos atropar otro Pokémon más aquí eh, veo Pinsir veo eso aquí Drippling, Dripplung eh, Skitty Flechinder Floet bueno vamos a ver que no se para la suerte el Pokémon de ruta, chicos ruta 14 Dios que tiene vale, tiene que un impostor o sea, no me hacía mucha gracia espero que no me hacía no, no me hacía mucha gracia no me hacía mucha gracia esto de Charizard o Charizard claro yo puedo un Mega Evolucionar el no ¿qué le hago? un aire afilado no va a pasar vale, yo aguanto bastante mejor no sé si porque el Mega Evolucionado y tiene más defensa el Mega Charizard ahí vale, ahí lo tenemos Dito atropado hombre, Dito no creo que lo vaya a ganar en el equipo aunque tiene impostor y y puede ser interesante incluso pero en principio no en principio no he venido a ver la Feria Fucsia dicen que traen cosas muy exóticas de regiones lejanas pero antes te interese combatir la Feria Fucsia pues tengo curiosidad por ver eso TobiPick algún día te veía un TobiPick algún día cuando mi TobiPick le debo cosi y la mitad uy, 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 ya aguanto por muy poco poder pasar cuando me metió un por 4 hemos aguantado, eh pero he sufrido, eh por un momento he sufrido es de mi bueno, vamos a ir subiendo de nivel todos buah, no le digo que juego esta tía debería pintar por favor, tipo planta la dice la dice nada, miseras estas tipo planta siempre objeto ahí oculto que es hola Skitty la verdad que para un Skitty mejor el título la verdad que sí ¿qué más habría salido? no es bueno, un Florge es tipo agua creo que creo que es buen Pokémon ahí sí podría haber rentado quizás bueno, como sea vamos a curar curamos y curamos y queda y Snorlax, por ejemplo he venido a la feria acompañado de mi hermana mayor ¿crees que habrá fuegos artificiales? no lo sé, chicos yo no conozco ninguna feria de Cidazoxia esto es para el otro Whiskas golpe me he acordado ahora del barboot que tuvimos durante gran parte golpe crítico golpe crítico otro más otro más otro más otro más se va a quedar a un PS pero se ha quedado paralizado porque yo ahora voy a ser más rápido y lo remato, ¿verdad? vale bien no quiero pasar rápido el Pokémon por favor Río, 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 Río igual tendría que ir a la serie de la mega evolución ¿no? de poder usarlo en todos los combates igual me lo tendría que limitar a todos mis de usar esto en todos los combates no sé, eh propongo parece que la feria es ahí arriba vale, hay una fotógrafa ¿esto qué es? solo puedes usar una mega evolución por combate pienso bien que Pokémon más invertimos recursos tan poderosos vale, vale, vale esto es la feria vamos a ver la feria palo palo, ¿esto es el de fanfecho o qué? tiene pinta tú quieres combatir vamos a combatir, sí combatamos por aquí hay gente de distintas culturas con muchos Pokémon raros voy a echar muchas fotos échalas, échalas pero primero te voy a dar pero primero te voy a dar pero primero te voy a dar es mi buen intimida no te gusta que intimida no lo voy a matar pero es el principio, sí podría tirarle una puya nociva pero creo que pasando creo que pasando no me fío mucho claro voy a hacer algo ahora no, le he echado a W ojetón pero puede ser que tenga la habilidad esta de que convierte esos ataques en ataques bueno, vamos a hacerle una pilotecnia sí, una pilotecnia sí, puede ser mega corteado, sequía el sol y una pilotecnia tiene que saltar sí y el otro le venía a ver before y yo va a caer también rápido y ahora le ven así una pilotecnia oye mis chalizones no, ya 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 digo yo digo yo que igual a estas alturas debería haber aprendido ya alzallam oye al final voy a subir la torrecia al 100 tío y no va a evolucionar es increíble tijera X hostia muy buena tijera X estoy seguro de que WeBile puede aprender tijera X qué número es no me he quedado con el número no me he quedado con el número tijera X tijera X tijera X 81 WeBile voy a aprender esto seguro es el único de hecho ¿para qué me sirve cuando hay el tipo bicho? me sirve para los plantas me sirve para siniestros me sirve para ¿qué? para psíquicos estoy pensando a ver si me renta igual no me renta mucho nada me renta para un psíquico es que para un psíquico le voy a meter un tajombrío que tiene estado para un siniestro bueno para un siniestro igual mejor que la demolición para un planta tengo el puño ya vamos a ponérselo vamos a ponérselo porque demolición ya lo tenemos con algún otro momento y tal por ahí también es el tipo de lucha vamos a ponérselo y ya le buscaremos un peligro cada ciertos días al atardecer se celebra un espectáculo de fuegos artificiales tan romántico ¿qué me viene de su gente? estos son eh, sí para son curas totales son curas totales inciensos para potenciar ataques y para crianza supongo que también será alguno una mini seta esto valía para cambiar habilidad si no me equivoco estas pequeñas estatuas representan a nuestros antepasados que lucharon para que pudiéramos vivir tiempos de paz algún día nosotros también seríamos los antepasados de la generación ¿cómo nos recordará? vamos a ver no, mira que tenemos aquí son mega piedras pillotitas vidrilitas pisiditas quinqueditas sarpeditas cabeructitas no tengo ninguno de estos jugadores pero que no tengo ninguno con mucho el vídeo me puede sonar a lo mejor que tenga por ahí un vídeo o un cartoon no estoy seguro a faros a faros sí se nos murió pero lo tenemos por ahí steelix tenemos a onyx y está bueno vale pues me quedo con esto que aquí venden mega piedras para el momento que podamos que podamos utilizarlas ¿cómo andamos? bueno al momento que podamos utilizarlas no al momento no hay que yo que sé hay que encontrar un juego que pueda hacer esto es de coña tío justo le quito a la de aquí lucha lucha ue 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 cuidado con cómo ha aguantado el full flow un da humbrio de ue 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 vale pues se viene plaza corporal es más rápido si es más rápido me va a golpear plaza corporal lo mata si es no 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 lo mata está aguantando mucho este full flow ¿eh? ¿por qué aguanta tanto? a lo que se muere a lo que ya sí tiene que derrotar al punto ¿qué defensa chico? ¿qué defensa tienes ¿eh? madre mía eso es va a rodar ataque demasiado lento que requiere de putos turnos no no es un poco lento yo creo que no no renta eso vale pues parece que es el último combate y sin el parece es el último combate vamos a apurar me queda aquí todavía un gusto del vial el último y combate doble pues Charizard Weevaile creo que yo soy el que va a ser la pareja Charizard Weevaile somos los mejores estudiantes en nuestra clase y en combate porque somos aún mejores eso quiero verbo yo ¿eh? eso quiero verbo yo chico campistas Sandro y Anita te desafío la en un palpito y tiene un tercero a ver a ver que hacemos aquí a ver que hacemos aquí le vamos a meter un tajo un brío pero yo al palpito y una banda certera a Aino vale cuando certera al Aino que le meto un tajo un brío que le quita puta de vida vale vale y eso no me vale mucho de la vuelta en el palpito que eso me va a llevar probablemente a salida cuando me ataque a agua pero yo me tiro a seguida así que me va a hacer me notar hago la bolsa puedo golpear los dos y baja precusión baja precusión solo Weevaile vale insisto con otro tajo un brío el palpito cae fondo que certera elminta no sé si cae nada pero le voy a pegar una buena hostia eso seguro eso sí le voy a saltar sí le voy a saltar vale dajo un brío venga voy a tirar de pirotecnia aseguramos golpe ah que falla muy bien pero he trabajado la precisión un poquito antes para la balobosa y eso ya está fallando mal por favor golpea venga adiós pintan adiós venga ya no fallamos ataque venga adiós 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 pues nada ya vamos boxean hemos llegado ¿no has visto me copiar a la ruta 14? hemos ido todos de excursión hoy ayayayayayay me voy a curar me voy a curar ahí arriba no sé me voy a terminar el episodio de aquí menuda rutina más larga no ojo rojo ya se me pierdo por el camino ¿sabes? las estadísticas dicen que es en este punto donde los aspirantes empiezan a rendirse porque cuando los líderes de gimnasio se vuelven mucho más complicados así que un comentito rápido necesito saber si estoy lista para lo que se viene y no creo que esta Swedish no vendrá abajo si pierdo eso pertenece al pasado vale Pues cuando iba a dejar el episodio Aparece ojo para liarme la 4 Lo único bueno es que te cura ¡Hostia! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Qué es tu! ¡Qué es! ¡Qué gratuito soy otro! Le ha soltado una avalancha al Weebye Pudiendo meter un ataque de tipo lucha Que le mete por 4 Ha decidido tirar una avalancha ¡Teniendo! Ataque de tipo lucha Que tendrás seguro Algún ataque de tipo lucha El Primeape este Ha tirado una avalancha Que le mete a por 4 al Charizard Es que... ¡Qué puntería, ¿no? ¡Qué puntería! Pues ya que me han hecho gigador en el agua El Primeape este Acaba de matarme 2 Pokémon de un golpe Por cierto Confirmo más que el ataque de tipo lucha Me ha matado Me ha matado No me golpeo Pero fumando muchísimo Fumando muchísimo Este... Voy a revivir a algo Yo creo que revivir a alguien ahí Tengo revivir, no tengo máximo revivir No, tengo máximo revivir Es lo de este combate, está siendo fumada Voy a revivir a la Charizard Porque es que si no, no puedo ganar el combate Yo había sacado el Tobit para que lo matase Pero bueno Es que iba a decir golpeo No sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer Es que... Es que... Weevel muere de un ataque de tipo lucha Snowlax muere de un ataque de tipo lucha Charizard muere de avalancha Noventi muere de avalancha Noventi muere de avalancha Noventi muere de un ataque de tipo lucha Y claro, lo que yo hubiese sido Si hubiese abierto el turno limpio El combate con Charizard Le pongo aire afilado Y probablemente me lo haré como golpe Y ahora mismo estamos en ese punto Estamos en el punto de que Tengo que entrar con Charizard limpio Pero que no muere el Tobit, tío Que si muere pierde Golpe crítico Encima Encima va y me suelta un pulso El Prime me parece que está bastante rojo Vale, aquí me la juego a que Nostro, el querido amigo Charizard Mata a ese señor que me ha ido afilado Y que sea muy más rápido El Prime me ha ido Eres más rápido Si eres más rápido te lo cargas Claro que te lo cargas Si, si, si yo lo sabía Que se lo cargaban un año afilado Pero claro Es que me he hecho una avalancha Simple y ya cuento Pudiendo hacer una bocajarra O un Pokémon que come por 4 de lucha Me ha dicho que Pokémon que era y ya ni me acuerdo No me acuerdo No, no, no Ahí ha venado ¿Qué, qué, 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 ¿Qué habilidad directa, Leo? Desaparecen unas bombadas, es padre ¿Por qué fuerza es super eficaz a Charizard? ¿Qué? Uy, 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 yo no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada, no sé qué ha sido eso No sé qué ha sido eso Bueno, ya lo anoto Ya ha venido, por lo menos ¡Ah! Y así se lo carga Eh, no entiendo nada, ¿por qué? ¿Por qué me ha hecho super eficaz con cuenta? No tiene ningún sentido de eso ¿Cuál le salió eso? ¿Cuál le salió eso? Me queda uno, ¿no? Noctowl, Primate, Lareon Me queda uno Ah, claro, el inicial, ¿no? Pues dos Weevaes Pues dos Weevaes Eh, no vale, no voy a contar la fuerte de este combate Puño de hielo No se lo va a cargar Como algo Un coño de Weevaes Lo aguantamos, aguantamos Aunque sea poco Ah, bueno, aguantamos de sobra Aguantamos de sobra Pura lo que quieras El combate está hecho Vale, el combate está hecho Pero bueno, en Prime Ibs Era un problema Es un problema para mi equipo Es el Pokémon Me hace un predicto Que yo voy a sacar a Charly para combatir Eh, ahí ya Fumas Ahí ya fumas Y luego El Flannum me ha hecho Un Eh, A fuerza Súper eficaz No entiendo nada Qué habilidad tiene ¿Sabes qué viene cuando Deja de preocuparte Por ganar o perder Y simplemente disfruta De los combates Pokémon? Ahora siento que de verdad Avanzo con cada paso que doy Sin importar el resultado Voy a darte un poquillo consejo Por si te sirve ¿Te has pasado por la genia De la Ruta 14? Venden antiguos Muy interesantes Por ejemplo He visto unas pídras muy reales Que sirven para activar Un tipo de evolución especial Yo lo dejo ahí Ya te habéis sabido Que los siguientes líderes de gimnasio Son realmente duros Un nivel distinto Porque estábamos Aguas comprado Hoja Tira, anda Tira Tico, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Con un grañil Fumadas varias Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias!